En Manta hay una obra que no se ve, pero que se nota. Es la obra hidrosanitaria más grande de su historia, con una intervención total de 280 kilómetros, que lleva bajo tierra nuevas redes de alcantarillado y de agua potable a más de 90 barrios. Este es el cambio desde la raíz, que no está a la vista, pero que cambia la vida de miles de mantenses. Una obra que no se ve, pero que se nota. Manta, Alcaldía del Cambio.